Se está cumpliendo el sueño nuestro que es traer una fecha del campeonato argentino ya en distancia olímpica que es la madre de las distancias digamos porque es la más exigente y con todo el aval de la Federación Argentina yo liderando la asociación cordobesa hacemos un trabajo que queremos volver a reflotar la provincia en esta disciplina y bueno, mostrarle al país que no solamente tenemos grandes representantes de este deporte sino que también los queremos recibir acá La largada está prevista este domingo, 14 de junio con largada a las 9 de la mañana y se prevé una duración máxima de 3 horas y media aproximadamente Hay competencia individual, o sea, rama femenina, masculina rangos de edad que se viven cada 5 años y también está abierto ya fuera del título argentino y a modo participativo la posibilidad de competir en mountain bike o en equipo, es decir, dos varones, varón y mujer, mujer, mujer para que también se vayan poco a poco sumando a este deporte En términos generales, bueno, el recorrido a pie nace en el polideportivo y utilizamos lo que es el Bolivar Italia y Cárcano repetido cuatro veces al comienzo y bueno, el recorrido en bicicleta va desde la confiteria Dallas la rotonda esa, hasta el anfiteatro y utilizamos dos cuadras de la Dante Alighieri y el puente que conecta con Villanueva, el puente nuevo para darle la vista ahí del lago Hoy por hoy estamos en 120 inscriptos puede que no todos vengan pero también puede que se sume más gente ya que las inscripciones están abiertas hasta mañana y bueno, sí hay varias personalidades de renombre en lo que es Duatlón así que hoy por hoy está en confirmada presencia de Lautaro Díaz nuestro mejor representante cordobés y nacional Gastón Montenegro de San Francisco Junior Mancilla de Chubut Quique Calvo también de aquella zona bueno, y en la rama femenina Cecilia Laconi Pipi Rivero que va a estar participando de los Juegos Panamericanos en Toronto Luján Soto es un grupo interesante obviamente acompañado de Natalio Puebla que es nuestro mejor representante acá de la ciudad y que estará dando batalla bien arriba en la competencia ya que bueno, también tiene nivel nacional Gracias Gracias.